Cosas del Corazón Si me hubieras querido Cuando yo te pedía Que me amaras un poco Que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Y a pesar de que nunca Me dijiste que quieras Pero tengo que irme Porque ya no te quiero No sé por qué motivo Cosas del corazón No sé por qué no te quiero No sé por qué no te quiero